Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible Si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Ese amor sin barreras No me mires atrás Vive con la emoción de volver A sentir A vivir Siembra en tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad Y el amor renacerá Y el día que encontremos Ese sueño Cambiarás Y no habrá nadie Que destruya De tu alma La verdad No me sueña 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 Que no existen Sin barreras No me mires atrás Sí Es muy posible Es muy posible Si tú Estás Decidido Sueña Un mundo Un mundo distinto Como un mundo De todos los días Donde todos los días Donde Las almas Las almas se unan en luz La bondad Y el amor Renacerá Sueña Sueña Metropolitan Somos ¡Alg formedlaciones! Las almas Supremo Crearás Estos Desde En Porta La bondad Le hombres 인 Mas Ad